¿Qué es la macroeconomía? Y la salida del cepo cambiar, sin lo cual, señores, no hay posibilidad de que este país salga del estancamiento. En los macroeconomistas, cuando entran a hacerles cuentas públicas, en ese plan de estabilización, vean lo que quedó en el Banco Central, en función del cepo cambiar, establezcan una idea de cuál va a ser la nueva pauta cambiaria, nos tienen que decir a nosotros cuántos subsidios pueden quedar. Es decir, el paquete es el 15.000 millones con estimación, el muchacho les dejó 5.000, o 15.000, o 2.000, o 3.000. La primera palabra la tienen ellos. La Argentina se debe a un plan fiscal serio, porque no podemos seguir corriendo con inflaciones de dos dígitos. Así que, ¿cuánto nos queda de subsidio para que ese plan fiscal sea serio? Es un dato que nosotros tenemos que tomar, desde la macro a la micro. Cuando nos dicen 3.000, 4.000, yo creo que hay que manejarse con ciertos criterios de racionalidad que están asumidos y han sido planteados en muchos debates acá. Primero, estoy de acuerdo con esto. Los subsidios, va a haber que tratar de concentrarlos en el tema del ético. En la salida de esto, la batalla política, a veces decimos con algunos amigos, se da en la electricidad, la económica, en el tema del gas natural. Porque ahí hay más sensibilidad social a las correcciones del precio. Si tengo un paquete de subsidios, una mayor parte la tengo que concentrar en el tarifario eléctrico. Después otras pautas de racionalidad que aquí se han planteado. Los subsidios que queden ya no serán subsidios a la oferta, tendrán que ser subsidios a la demanda. Tantos kilowatts hora, hemos hablado tantas veces, por trimestre, por familia, a una determinada tarifa. Lo que exigna de eso tendrá que pagar otro precio que nos permitirá recuperar los costos del sistema. Y después, ya más focalizado, la verdad que el subsidio tiene que concentrarse en la tarifa social. Para aquellos argentinos que realmente, por indicadores socioeconómicos, lo necesiten. Esa es una parte, es la otra, y termino rápidamente. Atacar el tema de los subsidios a partir de saber cuánto nos queda, dónde se localizan, cómo se transforman. Y bueno, hay que definir los precios y las tarifas de la canasta energética argentina, que están totalmente distorsionados, ellos lo saben. Y yo doy pautas. Me parece que, en materia de precios de gas, habría que ir a un precio único, a lo mejor con algunas variantes, que tome en cuenta el costo de oportunidad. Estamos pagando el gas de Bolivia en este último trimestre, 5 dólares y 1, el millón de BTU. Pero los barcos todavía ven, alrededor de 11, por ahí no se sabe bien. Ocho, bueno, ocho también, pero hay algunos barcos que estaban de antes, ¿no? El problema es el que tomamos. En materia de precios de petróleo, que ver si tomamos las referencias internacionales, barrios para petróleo y los derivados. En materia de precios mayoristas eléctricos, íbamos a tener que regirnos por alguna de las variantes de los costos medios de producción, y recuperar los costos medios del sistema. Costo marginal es una locura, ¿no es cierto? Pero costos medios se puede aproximar. Después, las otras pautas. Las tarifas reguladas, segmentos de transporte. Y vamos a tener que hacer alguna justa cuesta. El tema este de ver en los tarifarios, la recuperación de los costos actuales del sistema, va a llevar un tiempo. Y creo que la otra gran palabra en todo esto va a tratar de contractualizar los mercados de electricidad y de gas. Entonces, creo que todo esto está en discusión. Pero está bien planteado esta mesa porque el principio comienza con la masa de subsidios. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Porque a lo mejor nosotros queremos definir la masa de subsidios, y me parece que la masa de subsidios va a estar subordinada a las necesidades de un plan de estabilización que nos debemos para reducir la inflación y para poder salir del cepo, cambiar y o sin mayores consecuencias. Las consecuencias son los traumas de lo que llamamos el over-shooting económico. Nada más. Contestate que los cargos. Muchas gracias. Y te contesto que los cargos, esos que hablaste, no están en los 15 mil millones de dólares, esos que registra el ASAP. No están, no están. Los pagan algunos usuarios repartidos en el tarifario que están pagando. Sí, sí, eso está claro. Sí, 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 un poco de desorden nunca viene mal. No, porque quería por lo menos plantear la única diferencia que tengo con lo que dispuso, que es que el precio menos, el precio del mercado, los costos medios del sistema. Yo creo que si tenemos que asumir, a esto me refería cuando hacía no intentar salvarse a sí mismo, los costos medios del sistema son muy altos, están tenidos de mucha impericia, de mucha intencionalidad, de mucha... Entonces los costos, las señales que tenemos que dar para la expansión y para las decisiones, y yo voy a contar una experiencia respecto de un profesional muy amigo y muy reconocido, en Provincia de Buenos Aires, que cuando me muestra lo que habían imaginado, digo, ¿dónde pusiste la generación renovable, la generación distribuida? O sea, me dice, no, los precios son tan altos que no traba ninguna. Claro, son tan altos si tomo la regulación vigente, digamos, la resolución vigente, nosotros tenemos que salir de esa trama. Y si hay una diferencia entre el costo medio del sistema y un costo eficiente, calculado con otra racionalidad, eso debe formar parte del subsidio que vamos a matar. Gracias.